Música Las expectativas y la ilusión de muchos niños con respecto a lo que se mostraba en Tecnópolis fue ampliamente cubierta. Quien lo dijo, el numeroso público que se acercó pese a los días de lluvia, los momentos vividos por todo el gran público fueron espectaculares. El comentario de los chicos, los dinosaurios, las cosas que se aprenden, la satisfacción de los docentes al ver la felicidad de sus alumnos, todo eso reflejo acá, en los informes de Cardiocopio y Tecnópolis Federal. No te lo pierdas. Me llamo Nayara y soy del Instituto Superior Pedro Goyena. Lo que más me gustó es el cuerpo humano, porque te enseña. Hola, me llamo Iván y soy del Instituto Pedro Goyena y me gustaron los dinosaurios. Hola, me llamo Máximo del Instituto Superior Pedro Goyena. Me gustaron los huesos de los dinosaurios. Hola, me llamo Luciana, soy del Pedro Goyena y lo que más me gustó son los juegos. Lo que se ponen los lentes. La realidad igual. La realidad igual. Hay muchas cosas que dar a conocer acá en este marco. Tenemos amigos rodeándonos por todos lados en esta circunstancia especial de Tecnópolis Federal. Tecnópolis Federal y Calidoscopio cubriendo las circunstancias recreativas, de juego, los inventos, todo aquello que le llama la atención muchísimo a los chicos. Acá atrás mío, algo que tiene que ver con lo fotovoltaico, con lo fotolumínico, con la reacción justamente de las fotocelulas a la incidencia de la luz. Algo parecido a lo que sucede con el sol, pero experimentado bajo techo. Mirá. Tienso, 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 t Muy bien, estamos trayendo en la memoria definitivamente lo que es la acción del Oso de Amanda acá en el Parque de Conocimiento. Y si nosotros tenemos que aludir al Oso de Amanda y la diferencia o la sustancia del Oso de Amanda acá dentro de lo que es el contacto del parque, podemos decir que el Oso disfrutó y compartió muchísimo con los chicos. Pero ahora vamos a ver el hecho del Oso de Amanda en su propio espacio, en la cachuera. Vamos a ver el Oso de Amanda en ese marco, cómo y de qué manera registraba este amigo nuestro, el Oso de Amanda, lo que es el proceso de producción de la yerba mate Amanda. ¿A dónde? En la cachuera. Mirá. ¿A dónde? En la cachuera. ¿A dónde? En la cachuera. ¡Gracias! ¡Gracias! Llega el concurso del Oso de Amanda a Calidoscopio ¡Y lo estábamos esperando! Si vos querés ganarte un viaje a Apóstoles a la Cachuera, al Museo Juan Sichoski Lo único que tenés que hacer son dibujitos de nuestro amigo el Oso de Amanda Poné tu grado, tu nombre, la escuela a la que vas y ya estás participando por un viaje para todo tu curso ¡Sí! Llegó el concurso del Oso de Amanda Musical Gem, todo en equipamiento de audio y sonido ¡Y un mundo de instrumentos! ¡Gracias! 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 English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva ¡No te lo pierdas! El pan que vos querés está en Panadería San Javier ¡Gracias!